Ah, ahora voy a ver. Digamos que lo publiqué en blog, pero no lo publiqué como libro. Entonces, pues fue publicado por otras personas y tal. Pero, pero, en esto yo he vuelto a reeditar ese libro y ahora... Gracias. Comida. Gracias. Y ahora, pues, desde ayer que estoy redactando, después de 22 años, bueno, después de 15 años, la segunda parte que se va a llamar El Termitero del Rey. Que, claro, hace un juego de palabras con la colmena de la reina y tal. No es una cosa muy... Es una cosa completamente innovadora. Completamente nueva. Y... ¿Quieres saber? Tú también. ¿Eh? Están mirándome ahí. Mi esposa, mi mujer, están mirándome así como si estuviera medio loco. La verdad es que lo estoy. Y tengo ahí un plato de comida, pero por lo menos voy a hacer esta grabación un poco. Pues eso, este nuevo libro, El Termitero del Rey, ¿vale? Como sabéis, si sabéis un poco de mí, yo estoy un poco zumbado y un poco loco. Y el primer libro, pues, se basaba en la innovadora idea, completamente nueva, de que todo el universo está hecho por códigos, ¿no? Entonces, todos son códigos. Yo construí un sistema que se llamaba el... En aquel momento, cibertecnoconstructivismo. Ahora yo lo llamo neotecnosticismanismo. Es lo mismo. Pero, bueno, con estas palabrejas, en realidad es que enciclopedias enteras de conocimiento se podrían resumir en una pequeña fila o hilera de números y letras. Lo que yo le llamo el sistema o códigos alfanuméricos. ¿Vale? Vamos a dejarlo claro. Entonces, en este nuevo apartado, en este nuevo libro, que se llama El Termitero del Rey, en este nuevo libro lo que hacemos es utilizar el mismo sistema de códigos neotec y sechamanicos y tal. Es decir, un constructivismo. Posiblemente idearemos una nueva forma o nuevos códigos o una nueva filosofía, una nueva codicología, una nueva forma de codificar. Pero, de momento, como hemos empezado es desde donde lo dejamos en el año 2002. Estos códigos son muy potentes, son muy fuertes. No todo el mundo puede hacer este trabajo porque hay códigos muy tóxicos. Códigos que pueden... Bueno, pueden ser muy negativos. Y es mejor no abrir ciertas cajas. ¿Vale? No abrir ciertos conocimientos. Pero a eso nos dedicamos los que nos dedicamos a los códigos. A conseguir códigos buenos, a eliminar los malos y a hacer un poco un sistema de depuración. No es que a mí me guste eliminar códigos. Tampoco veo esa diferencia entre códigos buenos o códigos malos. Pero sí que hay códigos que son muy destructivos. Y que hay códigos que no deben ser utilizados. Y hay otros códigos, sin embargo, que todavía no se han descubierto que son tremendamente positivos. infinitamente positivos y que debemos descubrir en estos momentos porque yo creo que la curiosidad por lo negativo no tiene cabida en un mundo tan negativo. Es necesario un poco de positividad o de máxima positividad. Al máximo porque si no, pues lo negativo puede llegar a ahogarnos. En ciertos instantes o momentos. Yo creo que el trabajo que estoy haciendo es fundamental, es positivo, es muy bueno, es necesario. Y dentro de este mainstream o de este tsunami de conocimiento que voy a desplegar, o que ya estoy empezando, ya estaréis notando algunos de vosotros las consecuencias de todo este nuevo replanteamiento. Digamos que cometimos ciertos errores en el primer libro. Entonces ahora vamos a intentar remediarlo sin caer en el otro extremo, por supuesto. Ir más allá de la oposición, de lo que en principio está en oposición, energías opuestas, utilizar la energía del 69. Es decir, ir más allá de la oposición pura a la síntesis, tesis, antítesis. Pues nosotros seguimos en el terreno de la síntesis y entonces estamos creando nuevos unidos. Que en pocas palabras es lo que hacen los códigos, es crear nuevos unidos. Dentro de este contexto, de este campo totalmente nuevo de la ciencia, que es la codicología, o que es todo lo que sea la construcción, el conocimiento y la transcripción de códigos, que de por sí pueden generar nuevas civilizaciones humanas y no humanas, y pueden generar nuevas estructuras de pensamiento o nuevas texturas de pensamiento y pueden crear incluso nuevas formas de arquitectura mental, estamos iniciando, como digo, esta nueva andadura, esta nueva etapa con este libro que se llama El término de la ley. Este libro va a definir muchísimo, un antes y un después, si ya el anterior volumen, La colmena de la reina, fue muy revolucionario y produjo cambios muy fuertes, este va a ser todavía más revolucionario, todavía más drástico y va a hacer cambios todavía más fuertes y más poderosos. ¿Por qué? Porque no me encuentro en el contexto donde escribí el anterior libro, no estoy en España, no estoy en Alboraya, en Valencia, donde yo escribí ese libro, estoy en América del Sur y aquí los códigos que yo puedo percibir son muchísimo más potentes de los que yo podía percibir en España, en todos los sentidos. Entonces, ahora yo creo que ha llegado el momento de trasvasar esa información a través del tamiz o del filtro este que yo uso con mi propio aparato cognitivo y todo lo que yo puedo expresar con este lenguaje nuevo que he construido o que he construido hace 15 años y con nuevas palabras o, quién sabe, nuevas fuentes de... Quizás nuevos filtros, ya verán. El sí mismo es una epistemiología del conocimiento, pero trasvasado a través, como digo, de que todo es codificado. Con el primer libro, al redactar el primer libro, yo descubrí muchas cosas, incluso me conecté con otros codificadores, descubrí también las matemáticas de Arguelles, Hermayas, y descubrí códigos muy fuertes, pero en mi lenguaje he de decir que no he encontrado nadie parecido o nada parecido a lo que yo había escrito. Ahora, con este nuevo libro y con estos nuevos códigos que van a aparecer, totalmente mucho más cósmicos y mucho más tecnologías completamente que hasta ahora no habían aparecido, inimaginables hasta ahora para muchos de vosotros y de vosotras y de mí mismo incluso, pero que van a hacer aparición porque son necesarias. Ya estoy poniéndolos en aviso, por anticipado, ¿vale? Entonces, esto, no todo el mundo puede realizar este tipo de operaciones o este tipo de trabajos porque realmente o te puedes volver loco o puedes acabar. Yo, con el anterior libro, ya tuve mis problemas, que yo profeticé o me autoprofeticé en el propio libro. Este quiero que sea todavía más fuerte, más poderoso. Y, bueno, los riesgos que cada uno puede conseguir o puede tener, como yo, pues, bueno, forman parte del trabajo. Yo no sé cuánto tiempo voy a vivir o mi ratio de vida, van a ser unos pocos años más, pero voy a intentar aprovechar al máximo y no tener miedo a los riesgos que yo pueda asumir porque yo ya he pasado por todo. He pasado por todos los mayores peligros y no hay que tener miedo. Es lo único que os puedo decir. Así que voy a seguir adelante. Así que disfrutar del libro cuando esté escrito. No creo que vaya a tardar mucho en escribirlo, pero el propio libro ya me ha ido. Así que gracias por escucharnos de nuevo. A todos y a todas. La resistencia continúa. 2016, Canelo Moreno. Cuidado, que estoy otra vez en el camino.